Les contamos que al momento actual y desde el inicio de la epidemia ya tenemos 297 personas que han sido evaluadas en su momento consideradas como casos sospechosos, pero que ya se han descartado a 288. Les podemos comentar que desde el último informe a esta parte no tenemos nuevos casos confirmados, es decir, que mantenemos el reporte previo que ya conocíamos. Les comentamos respecto a ese reporte anterior de casos confirmados que teníamos 6 casos que en su momento se habían detectado acá en la provincia de Jujuy, de gente que vive acá en la provincia de Jujuy pero que había viajado fuera y luego reingresado y que a su vez hay 3 personas en tránsito que no son gente de acá, no viven acá, no realizan ninguna actividad, sino que incluso son de otra nacionalidad que se encontraban en tránsito hacia otros lugares, que son 3 casos confirmados también. De este contingente ya se recuperaron en total 6 personas y tenemos todavía internados en el Hospital San Roque, como se había comentado, a 3 personas más. Estas 3 personas que se encuentran internadas, una de ellas es un compatriota jujeño de Fraile Pintado, el cual se encuentra en unidad de cuidados intensivos, como recordamos está en respirador artificial y se ha mantenido estable en las últimas 24 horas con una muy leve mejoría, pero somos prudentes de esta situación, aguardamos las próximas horas para ver cómo va evolucionando y ojalá que pueda evolucionar favorablemente, todavía no es, la situación todavía no está definida del todo, así que aguardamos cómo va a seguir en las siguientes horas, pero se ha mantenido estable y con una mejoría muy leve. Les contamos además que de las otras 2 personas que tenemos, las 2 de nacionalidad brasileña, una de ellas ha requerido en el día de hoy pasar a terapia intensiva, porque ha desmejorado su situación respiratoria y por tal razón se encuentra en este momento en la unidad de cuidados intensivos. No se encuentra en respirador artificial en este momento, pero sí se encuentra en terapia intensiva con todos los cuidados adecuados para su situación. Les contamos además que tenemos en vigilancia epidemiológica, esto es, gente que en los últimos 14 días ha ingresado a la provincia y tiene que estar realizando la cuarentena que nosotros contamos de 14 días, tenemos a 1.556 personas. Y a su vez también les contamos que ya finalizaron con todo este seguimiento 5.976. Y a su vez también les contamos que ya no se encuentran con todo este seguimiento 5.976.